Crecí marchando. Ya fueron las marchas de mujeres hace 20 años con mi madre feminista exigiendo el derecho al aborto cuando no se podía ni hablar de eso en México. O con mi padre trotskista acompañando a Cautemo Cárdenas denunciando el fraude electoral de Manuel Bartlett y Salinas de Gortari, desde niño marché. Todas estas marchas fueron cruciales para abrir el cerrado sistema prista romper el cerco informativo de los medios de entonces. Fueron importantes para mostrarle a muchos sectores sociales desmovilizados que luchar servía de algo y que muchas de las causas de la izquierda de entonces buscaban un México más democrático, justo y libre. Lento pero seguro se lograron avances que permitieron la alternancia y el eventual recambio hasta cierto punto del poder en nuestro país. De pronto, sin embargo, algo pasó. Lo que se autodenomina la izquierda llegó al poder. Y entonces, ese acto puro, mágico y al parecer también exclusivo de las marchas, cambió de manos. Así, cuando Andrés Manuel era jefe de gobierno del GDF, las clases medias marcharon para exigir seguridad. El gobernante enfrentó esa marcha con exactamente el discurso de ahora, aunque con otro término. Les llamó pirrurris. Porque obvio, los dueños de las marchas y plantones eran sus seguidores y él, nadie más. Como presidente, la diversidad de marchas se ha ampliado. Marcharon contra él muchas causas que antes eran patrimonio de su sector, aunque nunca las haya apoyado. Feministas exigiendo vivir sin violencia. Familiares de las víctimas de Ayotzinapa. Madres buscadoras, padres y madres de niños con cáncer. Y lo más irritante, las clases medias exigiendo defender al INE o a la Suprema Corte. En opinión de este gobierno, todas esas marchas son ilegítimas, corruptas, conservadoras, manipuladas. Porque en el México de hoy solo se vale marchar para felicitar al presidente. Es curioso, porque muchos de los sectores que ahora marchan, antes veían la forma de protesta con malos ojos. Les parecía una molestia, una cosa de pobres y demás. Y estaban muy equivocados. Han descubierto que exigir en masa caminando visibiliza causas e impacta a gobiernos. Qué lástima que les tardó en darse cuenta, pero qué bueno que lo hicieron. Nunca es tarde para entender la importancia de la movilización ciudadana. Lo trágico es que los que antes marchaban por un país más justo, ahora desprezan a quienes hacen lo mismo. Como si fuera patrimonio de un sector, no se dan cuenta que marchar para estar con el gobierno es exactamente lo que el priismo de hace muchas décadas hacía. Que obligar a burócratas a ir a marchar era un acto antidemocrático que ahora hacen sin pudor. Que amenazar a grupos vulnerables de perder su subsidio o hacer acarreos masivos es lo que siempre por décadas condenamos. Esto viene el caso porque este domingo la marea rosa marchará en el corazón de la capital. Y han hecho algo que al parecer es inaceptable. Tomar partido. Habría que estar un poco confundido para no saber que ese movimiento era de oposición. Pero al parecer ahora hay mucha gente indignada de que se haga evidente lo que, bueno, era evidente. Están por un cambio de gobierno. Se puede discutir si debe ser considerado gasto de campaña o no. Y eso está bien. Lo que no está bien es que se ponga en duda el legítimo derecho de un grupo social a marchar. Así no se comparta la causa. Porque le sorprenderá en Palacio Nacional. Pero de eso se trata la democracia. Nuestro deber democrático no es solo respetar las manifestaciones pacíficas de otros grupos, sino incluso defender su existencia. Tenemos que dejar de lado la mezquindad que se ha instalado en nuestra lógica política. Se vale marchar. Hay que marchar. Hay que marchar.